Te quiero en sufrir, si te vas triste será vivir Eres mi único amor, mi primer error Yo me muero sin ti Y su hermano, te conozco en tu amor Te vi con el amor, dolor, dulce, cariño Yo y te vino a perder Perdóname mi amor, ya no vuelve a resucerir No me lujas, la venta ha sido Me volverá a ser Dice Y su hermano, te conozco en tu amor Me llamo por la única Y no me den, solo por el amor Y no me den, solo por el amor Y no me den, solo por el amor Me perdonan Y amor me arraste No me olvidan No me olvidan 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 Perdona, si te hice mal, no vuelvo a ser mi amor No voy a ir, sin ti mi amor, ya no puedo estar Ni un minuto Perdona, si te hice mal, no vuelvo a ser mi amor No voy a ir, sin ti mi amor, ya no puedo estar Ni un minuto Bueno, ahora si pasen los compadres con los recaditos